Telesur en Podcast. Porque Telesur siempre da más. Telesur en Podcast. En España, bajo el lema, otra Europa es posible y Granada no es una foto, activistas de todo el continente participan en la Cumbre Social de Granada, una cumbre alternativa a la reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea. También estaremos en Australia. Cuerpos de bomberos en el país combaten varios incendios forestales que han afectado más de 5.000 hectáreas al sureste del país. Mientras que en Sudán, del sur específicamente, al menos 10 personas murieron y otras 14 resultaron heridas tras un ataque armado contra un mercado en la ciudad de Avijay. Así comenzamos y lo hacemos directamente con información sobre lo que sucede en España. Bajo el lema, otra Europa es posible, activistas de todo el continente participan en la Cumbre Social de Granada, alternativa a la reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea. Nuestro compañero Sergio Rodrigo desde Andalucía nos cuenta información sobre esta cumbre de jefes de Estado y de gobierno para luego conocer detalles de la cumbre alternativa. Acá los recibimos. Adelante, buen día. Muy buenas, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur en la ciudad de Granada, en España. Todo está preparado para que más de 50 jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, pero también socios de la Unión Europea, participen en estas cumbres. Una cumbre en la que, además de analizar la ampliación de la propia Unión hacia el este, en la que mantendrán reuniones con diferentes países como la República de Macedonia o la República de Turquille, la Unión Europea también pretende analizar diferentes asuntos pendientes a la ampliación, como por ejemplo los acuerdos económicos, así como el pacto migratorio, uno de los temas más polémicos que sigue dividiendo a los países de la Unión Europea. Y de manera alternativa, la cumbre social de Granada, donde más de 30 colectivos de diferentes nacionalidades europeas se darán cita para mostrar su rechazo a las políticas de la Unión Europea y en la que van a pedir, en una gran manifestación, que se proteja a la ciudadanía frente a los intereses del gran capital. Aseguran estos movimientos sociales que se dan cita desde hoy en la ciudad de Granada, que necesitan una Europa de los pueblos, una Europa social que ponga una economía verde, que proteja al planeta y sobre todo que ponga a la ciudadanía delante frente a los intereses de las grandes empresas y grandes economías principalmente, para proteger la sanidad, la educación o la vivienda, problemas que siguen siendo de los principales de los ciudadanos europeos en la mayoría de los países miembros de la Unión. Gracias, Sergio, por tu reporte. Sobre este tema conversamos a continuación, lo hacemos con nuestro invitado. Hoy nos acompaña Carlos Río, analista, profesor, coordinador nacional de Nación Andaluz. Quiero darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Estupendo. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar directamente por este evento que moviliza a más de 50 organizaciones sociales del continente europeo, de varios países, perdón, del bloque europeo, para manifestarse contra las políticas que hoy se vive en Europa. Los retos más importantes, ya decía nuestro colaborador, el tema de la migración, el tema de Ucrania como elemento central, uno de los países que está buscando adherirse a este bloque, pero también la necesidad de ampliarse. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Cómo se llega a esta cumbre? España busca su foto oficial después de haber presidido el bloque europeo. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, pues se llega por un lado a nivel internacional con toda una serie de contradicciones que se están agotando. La guerra en Ucrania, después de que se iniciara la operación militar especial rusa, ha hecho que se agudicen aún más rápidamente las contradicciones que azotan a la Unión Europea y que se han traducido de manera, pues de manera muy veloz en un aumento de los precios de los alimentos básicos, en un aumento del precio de la energía y en un malestar social general, en un malestar social general que, bueno, se va a expresar en las movilizaciones que hay en torno a esta cumbre europea por parte de distintos colectivos, pero que tienen un recorrido más largo. Y luego, en el caso del Estado español, pues evidentemente el Gobierno en funciones intenta hacerse una foto, intenta hacerse cubrirse de gloria con esta cumbre, pero lo tiene muy difícil en tanto en cuanto que las dificultades que afronta el Estado español son grandes. Y estamos hablando, yo hablo desde aquí, desde Andalucía, desde una nación con un 18-19% de desempleo. Ayer nos sorprendía en nuestro país, aquí en Andalucía somos 8 millones y medio de personas y hay 700.000 personas, más de 700.000 personas en desempleo. Y eso no lo va a tapar esta cumbre ni la foto que se quiere hacer el Gobierno de turno. Así que, bueno, queda mucho partido por delante. Sin duda. Uno de los elementos, Carlos, que manifiestan directamente en su comunicado especial los activistas de estas organizaciones, entre lo que buscan cambiar desde Europa, es hacerla más acogedora, elemento número uno, y elemento número dos, hacerla amigable, abierta al sur global. ¿De dónde viene esta necesidad, esta propuesta, que está manifiesta específicamente en los postulados que se propone para esta cumbre alternativa? Bueno, pues viene de una situación en la que, ya digo, estamos viendo cómo el Mediterráneo, que ha sido históricamente un espacio de comunicación entre los distintos pueblos de la orilla sur del continente europeo y de la orilla norteafricana, se está convirtiendo en un inmenso, en un enorme cementerio en el que mueren miles de personas todos los años, intentando alcanzar el sueño europeo, el dorado europeo. Y ahora estamos viendo la otra cara, si es que alguien ignoraba estos fenómenos, pues la estamos viendo en los últimos meses la otra cara de estos movimientos migratorios, que son la intervención del imperialismo en el continente africano, con injerencia abierta sobre los distintos gobiernos, con apropiación descarada y manifiesta de los recursos de los países africanos. Y, bueno, evidentemente en ese contexto en el que hay que hacer esta lectura. Pero yo creo que también tenemos que ir más allá, en el sentido de que no se trata de hablar tan solo del problema migratorio y de las fronteras que tiene la Unión Europea, sino que tenemos que plantearnos cuál es el origen. Y, verdaderamente, el rechazo tiene que ser el rechazo a las políticas imperialistas que aspiran a tener al continente africano como ha estado en los últimos 200 años. sometidos, convertidos en mano de obra esclava para los centros capitalistas del mundo. Y, en ese sentido, debemos de ir más allá. El Mediterráneo no puede ser una gran muralla de agua. Tiene que ser lo que históricamente siempre fue, hasta el siglo XV, un espacio de comunicación y de interrelación y de fortalecimiento de las voluntades y las luchas populares. Que, desde luego, esta reunión de los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea que se va a celebrar en estos días, se celebra aquí en Granada, desde luego, que no representa todo lo contrario. Sin duda, Carlos. Y en esa medida, me gustaría también preguntarte, en relación con la diplomacia, con el modo en que ejerce su diplomacia, el bloque europeo con otros espacios, tomando en cuenta, digamos, África, tomando en cuenta América Latina y el Caribe, también hay una crítica directa en la necesidad de no propiciar más espacios bélicos, como el apoyo directo a Ucrania, no propiciar una globalización obligatoria que viene dictaminada desde Estados Unidos y no establecer una relación con estos otros países, con estos otros territorios, que no sea de igual a igual. Es una de las propuestas que también se plantea como elemento para discutir durante este espacio alternativo. Claro, claro, justamente porque ya es una apreciación bastante general con respecto a lo que está ocurriendo, a un nivel genérico, y también con respecto a lo que en concreto está ocurriendo en cuanto al papel de la Unión Europea en Ucrania. Los distintos países de la Unión Europea están alimentando un conflicto, están armando al gobierno nazi de Zelensky, están suministrando recursos, financiación, y eso es un problema que, si la ciudadanía en un primer momento, debido a toda la campaña mediática, podía tener dudas, ya un año y medio después de que se inicie el gran conflicto en Ucrania, cada vez más población tiene claro que la Unión Europea no es una gente precisamente como ellos se quiere vender de progreso, de derechos humanos en el mundo, sino todo lo contrario. La Unión Europea es un peón del imperialismo estadounidense, que además ha renunciado de manera expresa y específica a cualquier política autónoma en este sentido, y es un problema para los pueblos del mundo, no solo para la población europea, que lo está sufriendo ya, lo está sufriendo ya con una carestía de los productos básicos y de la energía, tengan la opinión que tengan, independientemente de cualquier opinión política, sino que es un problema en general para la humanidad, y en este sentido la Unión Europea no es más que el mini-yo, una pequeña réplica de los Estados Unidos en esta parte del planeta. No hay duda alguna, la última consulta que quiero hacerte, Carlos, y tiene que ver más con un pálpito personal, una de las marchas que se van a realizar, de las manifestaciones que se van a realizar durante estos próximos días, tiene como nombre Otra Europa es posible, Granada no es una foto, son los dos nombres que manejan para estas dos manifestaciones. ¿Es posible Otra Europa en el contexto en el que hoy estamos viviendo y con los comportamientos que nos muestran cada uno de sus gobernantes? Pues nosotras en Nación Andaluza pensamos que no, pensamos que no es posible, y pensamos que no es posible además porque hay que partir, creemos que en este sentido quizás la izquierda, las organizaciones de izquierda han perdido una oportunidad de hacer una crítica del propio concepto de Europa y por ende de la Unión Europea. La Europa, que geográficamente no es más a fin de cuentas que una península del gran continente asiático, se ha constituido a partir del siglo XIX como una especie de una identidad recreada de la que quieren convencernos a toda la población del continente, que formamos parte de ella en oposición a los pueblos vecinos que tenemos alrededor, en oposición a los pueblos de Asia Menor, en oposición, y de espaldas también a los pueblos del continente africano. Entonces, desde luego, nosotras pensamos que no es posible otra Unión Europea, pero es que el propio concepto de Europa tiene que ser sometido a una enorme revisión. Yo hablo desde Andalucía, desde Granada, bueno, aquí estamos, digamos, con un pie en Europa y con otro en el continente africano, y muchos andaluces, si algunos nos están viendo, pues desde sus casas pueden ver, de hecho, las orillas de enfrente, las orillas del continente africano, en este caso de Marruecos. Por lo tanto, no solo es que el concepto de otra Europa es posible, a nosotras nos parece que no representa verdaderamente la profundidad de la lucha que tenemos por delante, sino que el propio concepto de Europa pensamos que es un concepto racista que tiene que ser sometido a una división profunda desde aquí, desde donde se maneja, que es en esta península del continente asiático. Sin duda, Carlos, hay que comenzar por el lenguaje, porque el lenguaje crea realidad, lo gesta, lo deja marcado en nuestras conciencias, y es por ello que me parece fundamental el repensar un concepto como este, y es que finalmente no somos más que los vecinos del otro lado del mar, así simplemente somos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a vosotros. Te agradezco. Hasta la próxima. Cambiamos de tema. Gracias.